Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Adelante, adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera, esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asiento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola, te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera, siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar, es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera, son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche estoy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera, esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tu amante, adelante, va pa'lante 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 Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi línea caminando a costadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Yo quiero tus manos y quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú que eres esta en mi cadera Siente mi cadera Te deseo amar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te estoy tranquila caminando a costadera Beso a las chicas de la arena a costaduerna Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi línea caminando a costadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a estar con te